Y en Cali aseguran que la ermita, el templo católico más importante de la ciudad, se está cayendo a pedazos. Y también dicen que arreglar la cuesta en palabras textuales una millonada. Alejandro Muñoz, buenas noches. ¿Qué dice la comunidad sobre este tema? Damaris, televidentes, buenas noches. Pues hay preocupación en los caleños porque es un ícono de la ciudad. Solo repararla cuesta dos mil millones de pesos. En este momento no tienen el dinero. Con un fondo buscan recaudarlo en tres fases. Primero, documentar el valor histórico de por qué es importante en el nivel social, político y religioso la ermita. La segunda fase será ya los diseños que mostrará cómo será intervenida. Y la tercera será el proceso de financiación cuando se ejecute su reestructuración. Para los caleños, la ermita significa identidad, cultura, tradición y orgullo. Aunque el tiempo le esté pasando la cuenta de cobro a su fachada e infraestructura que fue construida en el año 1942 a orillas del río Cali. Es uno de los monumentos más históricos de Cali. Y sí, tiene una apariencia bastante fea. Y sí, la verdad sí necesita mucha ayuda. Para localizarse o así visitantes, ellos dicen, o sea, no, en el parque de la ermita y llegan a la ermita y se encuentran con que la ermita sí es una construcción hermosa, pero está deteriorada. Por medio de un comité técnico se buscará obtener los recursos para la intervención de la iglesia. Serán por lo menos dos mil millones de pesos para el mantenimiento y prevención del ícolo careño. En estos momentos la primera estrategia es buscar la ruta jurídica, convocar a organizaciones civiles, a organizaciones empresariales, a líderes cívicos que quieran, digamos, aportar voluntariamente para esta recuperación. El abandono se refleja en la pintura, piso, techo, vitrales, puertas y sus detalles góticos que fueron inspirados en la Catedral de Alemania. Ese estudio arroja que tenemos más o menos un 35% de deterioro de su infraestructura. Cuando uno la recorre internamente se va dando cuenta realmente dónde están las afectaciones. Esa tercera ermita fue las ruinas que se cayeron en 1925, en el terremoto del 25, están aquí abajo, ¿no? Esa ruina, ya esta es la cuarta. La ermita es única en la región porque toda la obra de mármol fue importada de Italia antes de la Segunda Guerra Mundial con dinero que se recolectó de la comunidad. Es el único templo de América que a pesar de su estilo gótico fue construido en concreto.